Te juro que no te olvidaré Así pasa el tiempo, los años No podré olvidarte Vamos a dejarlo todos No más que pasar el tiempo No me pierdas el tiempo No podré ser bien al que crees Extraño tus detalles en mi sombra Solo es que no me pierdas el tiempo Solo es que no me pierdas el tiempo La luna de este cielo te muestro Por eso en el noche te invito a olvidar Al ver que la mujer no se me pierda Aquel amor tan hermoso que nace Aquel momento tan dulce y me pongo a llorar ¿Dónde estás, amor? Te busco en mi camino Que no te puedo encontrar Salud, salud, Pascualío ¿Dónde están las cervecitas? Te busco en mi camino Te busco en mi camino Que no te puedo encontrar Recuerda que ambos te van Dos mil caminos Aquel amor tan hermoso que nace Te busco en mi amor Aquel amor tan hermoso que nace Y me pongo a llorar ¿Dónde estás, amor, mí? Yo nada sé de ti Te busco en mi camino Que no te puedo encontrar Que no te puedo encontrar Extraño tus caricias En mi soledad Solo espero el día Que tú volverás Solo espero el día Que tú volverás ¿Dónde estarás, amor, niño? ¿Dónde estarás, corazón? Si tú no me ves conmigo Seguro de amor ¿Dónde estarás, amor, niño? ¿Dónde estarás, corazón? Si tú no me ves conmigo Seguro voy a morir ¡Vamos ahí! ¡Vamos a Bafiado! ¡Así! ¡Ese es a Bafiadito! ¡Venga, vamos a Bafiado! ¡Vamos a Bafiado! ¡Vamos a Bafiado! ¿Dónde están los Ocomapinos? ¿Dónde están los Amurimeños? ¡Y gente de Chincheros! ¡Eso sí! ¡Así, así, así! ¡Vengan ya! ¡Vengan ya! ¿Dónde están la gente de Belarcai? ¡Zungrae! ¡Familia Guamari Rivas! ¡Zungrae! 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 ¡Qué bonito se sabe! Es... ¡Z consistency! Ráinalo Así, 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 así ¡Esa vueltasina, porfirio! ¡Yes! ¡Demacelosa, mi cara! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Con caras conquistadas! ¡Vamos! ¿Qué pasa con las chicas? ¿Cómo se mueven las mujeres? ¡Yo! 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 ¡Con el damas! ¡No me salen los brazos arriba! ¡Qué bonita canción es, porfirio Baibar!